de los candidatos a gobernador Regresamos, Expresiones Radio Bueno querido auditorio, le comentaba al inicio de este espacio informativo que estaría con nosotros mis compañeros y amigos periodistas, Hugo Rubalcaba, Gerardo Fragoso, pues para platicar y comentar acerca de los pormenores del debate de los candidatos a gobernador que se registró el día de ayer en la ciudad de Tijuana y que fue organizado por la Cámara de la Industria, la Radio y la Televisión y que vendrá un segundo debate que será el diecinueve de junio precisamente en estas instalaciones también con los candidatos a gobernador. Pues un haciendo un análisis generalizado comienzo con mis compañeros para que nos den su punto de vista ayer yo lo decía en este posdebate que hice con periodistas allá en Tijuana que para mi gusto y muy en lo personal un debate que que le queda de ver mucho a los ciudadanos. Mi querido Gerardo. Así es, ¿no? Le queda de ver muchísimo a los ciudadanos desde mi perspectiva, lo decíamos ayer antes del debate, ojalá fuera un debate de propuestas, fuera un debate de ideas, sin embargo, pues me parece que lejos de eso volvimos a ver no solamente una repetición de lo que ya habíamos tenido en Rosarito, sino que además se exacerbó el tono, ¿no? Vimos a un Ruanova mucho más agresivo contra el candidato de la Alianza Unidos por Baja California, vimos de igual manera una lucha un poquito más frontal entre Vega y Castro Trenti en este aspecto de los ataques, ¿no? Desafortunadamente todo ese tiempo si lo hubiéramos tomado, el tiempo efectivo de los ataques de Ruanova a Vega de Castro Trenti a Vega de Vega a Ruanova de Vega a Castro Trenti, se llevó el 70% del debate, entonces realmente es pues algo triste, algo lamentable si tomamos en cuenta que la ciudadanía lo que quiere escuchar son soluciones a sus problemas, ¿no? Y lo que más deja de ser es debate, porque pues no se debate ni ideas, ¿no? Sí, 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 se vuelve lucha en lodo. Claro, yo creo que un debate, el contexto del debate para empezar tiene que ser otro, no puede ser ese, o sea, no fue, no es un foro para expresar resentimientos, para hacer campaña negra, para insultos, para denostaciones, es un foro para debatir idea, ¿no? En lo que yo pueda estar de acuerdo y tú no, y por qué hacerlo, y por qué no hacerlo, creo yo que en ese sentido podría girar un debate. Digo, a mí me llama la atención que el IEPC impide dentro de sus reglas que los candidatos lleven documentos, lleven revistas y demás, y lo muestran al aire, y sin embargo, no impida este tipo de alusiones personales, ¿no? Me parece que sería lo primero que se debería de impedir en el debate, ¿no? Es decir, al que haga una alusión personal, lo va a interrumpir, el moderador le va a decir al tema, este el tema es educación, el tema es salud, el tema es vivienda, de esto venimos a discutir. Bueno, es que desde la forma en que se fueron planteados los temas, mi querido Hugo, me pareció muy generalizada, o sea, desarrollo social, y luego se fueron a otro tema, aquí los tengo anotados, ahorita se los voy a poner, y ya, entonces los candidatos me parece que se iban perdiendo un poco. Así es, iban perdiendo, Enrique, Gerardo, auditorio, pero bueno, también aparte yo creo que los órganos electorales a nivel nacional, los locales, y en este caso también el federal, se han quedado en el viaje, vamos a decirlo así, con el tema de los debates, es decir, es el mismo formato de debate de aquel primer ejercicio cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe Diego, y Ernesto Cedillo, es decir, no ha habido una innovación, no ha habido una manera en la que hayan podido adecuar los formatos de los debates para que también al ciudadano le sea más atractivo, porque aparte el debate se ha convertido en un ejercicio que le interesa a los militantes de esos partidos políticos, es decir, el público o el ciudadano que está indeciso de votar o no votar, o no sabe por quién va a votar, no suele ver los debates. Como tú mencionas, no son atractivos. No le son atractivos. Y que fue atractivo fue cuando salió esta chica media voluptuosa, ¿no? Sí, fue la nota, ¿no? Bueno, ahí ya fue atractivo el debate. Julio Orallén. Bueno, fue la nota esa vez, pero bueno, aparte, ¿qué sucedió en este debate? Yo creo que bueno, parte de lo rescatable, pues bueno, para Kiko Vega fue rescatable, pues que pudiera asistir, porque pues bueno, estaba de primera instancia descartado. ¿Cómo vi a los candidatos? Bueno, Felipe Urbanova, creo que un desperdicio, es decir, no está aprovechando o no aprovechó para el partido el cual lo postuló, pues lograr esa votación que pueda hacer que Movimiento Ciudadano, por lo menos en la candidatura a gobernador, tenga un despegue. Sí, no le abona nada a su partido, ¿no? No, y exageró en los ataques, unas propuestas, pues que bueno, no suenan del todo mal, pero para el contexto de Baja California no es lo idóneo. Por la sociedad, cómo está conformada aquí en el Estado, en el caso de Fernando Castro Trenti, propuestas más silvanadas o más estructuradas, pero creo que sonó muy parlamentario, es decir, hubiera podido ser un poco más informal en el lenguaje, tanto verbal como corporal. A lo mejor se salió un poquito de la línea cuando le pega a Kiko Vega diciéndole que es el candidato, pues que no cumple, pero que lo que cumple está mal y que etcétera, cuando le hace ilusión al reloj, como que ahí a lo mejor se salió un poquito el script, no se esperaba que Castro Trenti fuera a contestar, le fuera a golpear directamente a Kiko Vega de la Madrid, pero en el caso de Kiko Vega, si bien es cierto que lució un poquito mejor con respecto al debate anterior, la verdad es que lo vimos errático, es decir, a la hora que había que responderle a Ruanova o Castro Trenti, el golpe iba para actores políticos que no estaban ahí como los alcaldes, los presidentes municipales, del tema de discapacitados, brincaba a otro tema sin lograr aterrizar, volteaba mucho a ver las hojas, nunca se quitó los anteojos, probablemente lo más rescatable en el caso de Francisco Vega de la Madrid, aparte de que logra ir al debate y logra salir de todas formas bien airoso, si consideramos pues que los ataques que le está dando Ruanova, no lo sacan de forma, es que el estilo de Kiko Vega, es decir, el campechano, ¿no? Franco, es lo que sí pudiera hacerle llegar a ese elector que lo vea con confianza, es lo que lo rescata, ¿no? Sí, vamos, esa personalidad, esa forma de ser un poco dicharachero, más relajadón, como tú bien mencionas. Así es. Sí, así es, ¿no? Digo, me parece que Felipe Ruanova salió a hacer lo que podía hacer con los elementos que él tiene como candidato, con todo lo que tiene detrás, me parece sin embargo que está muy claro que está fungiendo un poquito como el golpeador del candidato del PAN, ¿no? Me recuerda. ¿Te parece que desentona un poco? Me recuerdo exactamente a lo que pasó en su momento con Roberto Campa en el debate del dos mil seis aquel, ¿no? Era el que atacaba, el que golpeaba a Roberto Madrazo, Felipe Calderón, pues se mantenía, digamos, al margen de esto y entonces Campa era el que golpeaba ahí a Roberto Madrazo, Andrés Manuel López Obrador, si no digo, por supuesto, no es lo más idóneo para un debate. ¿Y qué es el lenguaje que utiliza? Coloquial, me parece que en un mercado determinado de electores, ese lenguaje puede ser hasta bueno. Sí. O sea, si nos vamos al hecho de que Ruanova está buscando mantener el registro, me parece que ayer salió e hizo lo que tenía que hacer para que tres por ciento del padrón electoral de la votación vayan y voten por movimiento ciudadano y conserve el registro. Pero ya sí nos vamos a decir, bueno, este hombre podría gobernar Baja California, por supuesto que no, yo no vi propuestas, yo lo que vi fueron locuras, o sea, esto de, digo, que se prestó a chiste y a juego y hubo risas incluso ahí en varios espectadores en ese momento, pero ese tema de que vamos a hacer una línea telefónica celular gratuita con la Lada seis seis seis, o sea, un disparate, o sea, no, no tiene, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sustento, en un momento en que todos los estados pasan por problemas de tipo económico, pues sería como un arrebato de populismo totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces me parece que Ruanova no tuvo propuestas, salió a hacer lo que tenía que hacer para conservar el registro de su partido, salió a mostrarse como un posible gobernador del estado, pues de ninguna manera, no digo, yo creo que precisamente la demostración que dio ayer es el referendo de que sería un gobernador sin lugar a dudas malo y deficiente. Hugo, yo creo que se concentraron los trece candidatos en los puntos que los tenían más preocupados. Felipe Ruanova, bueno, vamos a decirlo así, intensificó el trabajo durante el debate en el golpeteo al Partido de Acción Nacional y a Kiko Vega de la Madrid y dejó de lado las propuestas, o no profundizó en algunas de las propuestas por estar preocupado por esa parte. Fernando Castro Trenti en el tema de las propuestas que traía, como que también en ese afán de algunas de ellas, irlas explicando e irlas hilando, ¿no? Con el, con el, la frase o el eslogan de para ganar más y todo esto, como que en esa parte se olvidó a lo mejor de buscar el lenguaje, a lo mejor más ad hoc con el ciudadano común y corriente, y se preocupó más por la otra parte. Parece que estaba hablando en la Cámara de Diputados. Sí, muy parlamentario, ¿no? Y Francisco Vega como que se concentró precisamente en que no se le olvidaran las propuestas, o en que no, en que poder hilar el discurso, y pues se olvidó de que tiene una personalidad de campechana, franca, que a lo mejor hubiera podido explotar. Con un poco de falta de concentración también, porque sí batalla para concentrarse. Y se notaba Kiko Vega reprimiendo esa personalidad de la que Hugo habla, ¿no? Es decir, como que sus asesores le dijeron, ay, de ti cuidado, si dices algo así como, échele ganas, como en tus spots. Sí. No, reprímete, o sea, vete estadista, vete formal, pero me parece que eso es un error, ¿no? Si el hombre es así, pues al contrario, más bien hay que enfocarle el lado positivo. Ajá. Hay que enfocar lo bueno a esa personalidad para atraer votantes, eso por un lado. Por otro lado, sí me parece que es desafortunado ahí lo que pasa con Fernando en el tema de que al remate de cada intervención le quiere poner para que tú ganes más, ¿no? Me parece que deben también igual ahí sus asesores de dejarlo oliva, que no sea, si se necesita que se remate con eso, si ayuda adelante, pero que no sea una obligación rematar, porque llega un momento en que también esa insistencia resulta, pues un poco incluso chocante, ¿no? Para el televidente que esté no sale, dice, pues me estás como queriendo meter ahí una frase a fuerza en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que la gente necesita es eso. Ahora, en el tema de las propuestas, pues también habría que analizar, ¿no? O sea, hay una cierta fijación por determinados temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kiko Vega, a mí me sorprende el tema este de la lotería estatal para financiar una beca en un momento en el que aquí en el estado la ludopatía es un problema serio, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a financiar la educación con una lotería estatal que finalmente te puede generar ludópatas, ¿no? Y qué tal la condonación de 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 deudos por el tema del agua, ¿no? Digo, la condonación de deudos, sabrá Kiko Vega cuánto implica condonarle a todos los deudores en el estado del agua y empezar como él dice borrón y cuenta nueva, digo, es algo que la verdad ahí no me parece ni tan sustentado, ni tan responsable, ¿no? Como están en estos momentos las finanzas de los ayuntamientos y en general de los estados en todo el país, pues uno dice estos son los caminos para llegar a una solución, o sea, parece que no. Hugo, otro tema que yo pienso ahí en el cual Kiko Vega de la Madrid como que también le faltó o no hubo, no hay un convencimiento, vamos, es en el tema congreso del estado, si es cierto, hay un dispendio en el congreso del estado que en uno de los poderes que en este caso es el legislativo, sin embargo, no se compara el presupuesto que tiene el poder legislativo con el del judicial o el del ejecutivo, es decir, es muchísimo más grande el del ejecutivo y el del judicial, entonces hubiera sido interesante también escuchar tanto de Francisco Vega como de los otros candidatos a gobernador, ¿qué van a hacer para que los tres poderes, en los tres, ninguno de los tres poderes haya dispendio, pero aparte de los tres poderes de los propios ayuntamientos, e incluso un tema que a nivel nacional se ha tocado y que a nivel local sería bueno, que es el tema de los sindicatos, o sea, ¿qué va a pasar para, o qué se va a hacer para que haya una política integral en la que tantos sindicatos como poderes y ayuntamientos pues se pongan la camiseta o se pongan el chip de la austeridad o del recorte al gasto, yo creo que también en eso faltó y sobre todo porque hablaron de muchos programas que yo me pregunto pues de dónde van a sacar el dinero. Por supuesto, a mí me llamó mucho la atención también que en el caso de Fernando Castro Trenti, él repitió en varias ocasiones una nueva actitud y él hablaba mucho de actitud, sin embargo, me parece que si estás tú promoviendo una frase de ese tipo y de ese tamaño, pues lo menos que puedes hacer es precisamente mostrar otra actitud, ya como candidato llegar y ser pues una persona distinta a lo que a lo mejor pues la gente que lo ha seguido durante esta carrera política, que por cierto nunca ha ganado ninguna por elección, va con pase automático, mostrarse distinto hacia la gente, no en este caso hacia los electores, pero es el mismo Fernando que la gente está acostumbrado a verlo todo el tiempo y en las diferentes etapas de la política. Sí, ¿no? Y así como hay una fijación en ciertos temas de de Kiko Vega y de Rubanova, también está muy fijo en Fernando Castro Trenti, el tema de las guarderías, ¿no? Es cierto que es un problema, es cierto que hacen falta, pero cuidado, o sea, pareciera que es el problema toral del estado, ¿no? Pareciera que lo que si alguien hubiera visto el debate de ayer y escucha al candidato de la coalición Compromiso por Baja California, cualquiera podría pensar que el problema más importante que en este momento tiene Baja California, es que faltan guarderías para las madres trabajadoras, y la cosa no va por ahí, si es un problema importante, pero me sorprende, y eso los tres candidatos que hayan dejado fuera el tema de la seguridad pública, ¿no? Y especialmente en el caso de Mexicali, no se habló para nada de tocar el nuevo sistema de justicia penal, que es el tema toral y fundamental en este momento de México. Bueno, la seguridad, que yo espero que en el próximo debate se realmente se plantea y se ponga sobre la mesa, porque lo único que sí es. Sobre seguridad fue precisamente a Fernando decir, vamos a meter a todos a la cárcel, sí, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Debe de haber un planteamiento creo que muy preciso, no lo hay, y creo que ni lo va a haber en el próximo debate, porque a esas fechas en las que estemos debatiendo ya, o estén debatiendo, mejor dicho, los candidatos, pues va a estar el calor a todo lo que da. Sí, así es, ¿no? Y digo, en el caso de la seguridad ese, vamos a meter a todos a la cárcel a ver momento, pero al siguiente gobernador le va a tocar la implementación del nuevo sistema en la zona costa. Todo el estado. Y si aquí en Mexicali hemos tenido los problemas que hemos tenido, ¿qué va a pasar en Tijuana, no? Entonces, me parece que ahí ese vamos a meter a todos a la cárcel, ajá, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, si aquí en Mexicali ya tienes un problemón y en dos años vas a tener eso mismo en Tijuana, si no reformas desde ahorita, o sea, dime cómo le vas a hacer, ¿no? Porque me parece que decir, pues voy a meter a todos a la cárcel, o lo que dice Kiko Vega en el tema de los adeudos del agua, pues son las clásicas fallasas electoreras, ¿no? Voy, 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 pero ¿cómo? ¿Con qué? Aparte que no es un asunto nada más de policías y ladrones en la seguridad, ¿no? Creo que fue por supuesto que yo esperaría que hablaran de un plan efectivo de prevención, yo esperaría que hablaran de un plan efectivo de empleo, ¿no? En que para sectores vulnerables, pero ¿cómo le van a hacer, no? He escuchado que hablan de que los adultos mayores. Ayer lo único que sí fue propositivo fue en el tema de la educación, que fue creo también el único que sí se metió al tema de la educación y se metió un poquito más, ¿no? Al decir que van a apoyar más en la educación, que las escuelas todas van a tener maestro, que van a tener computadores, en fin, bueno, no pasa de un discurso como suele ser en todos los políticos, pero cuando menos hubo más propuestas. Sí, así es, yo me preguntaría eso, ¿no? ¿Qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa con otros programas alternos? ¿Qué pasa con un grave problema que es, bueno, hablamos de que vamos a meter a todos a la cárcel, porque va a pasar con la impunidad, que es probablemente el problema más serio, y aparte ahorita que tocabas el tema guarderías, yo insistiría, es una propuesta evidentemente necesaria, sobre todo en Baja California, donde hay mucha mujer jefa de familia, y que pues se muerden las uñas por saber dónde van a dejar a sus hijos, pero ahora para propósito del tema también de la guardería ABC, yo tendría mucho cuidado también con el tema, porque si vamos a abrir a diesta y siniestra guarderías, y a contratar personal, ¿no? Como si fuera para una maquiladora, para guarderías de 24 horas, ojo porque ¿qué pasó en Hermosillo, no? Hay que estar atentos y a ver qué va a pasar en el próximo debate, si Kiko Vega va a ir a este próximo debate, porque es evidente que Kiko Vega tiene problemas de comunicación, ¿no? Es evidente, batalla él pues un poco para concentrarse y para comunicarlo hacia la gente, eso, eso que estoy mencionando, creo que no puede ser ningún punto negativo para algún político, si en un debate, pero no para un político, porque eso no está peleado con que sea, y creo que lo es, un hombre muy inteligente, una persona bien intencionada, los tres pueden ser inteligentes, a lo mejor, bueno, a Kiko no se le da la retórica como a otros candidatos, pero eso no quiere decir que tenga menos capacidad que los demás. No, incluso es un político con experiencia, fue presidente municipal, fue diputado, estuvo en planeación y finanzas, fue funcionario de diferentes niveles de gobierno, lleva más, lleva treinta años en la política, digo, lleva una carrera en cuanto a años de experiencia similar a la de Fernando Castro Trenti, solamente que pues son estilos diferentes, ¿no? Exacto. Pues yo esperaría ver a un Fernando Castro Trenti, a lo mejor un poquito más, a lo mejor más ligero, ¿no? Es decir, menos formal, y también esperaría un Kiko Vega. Y si dice al extremo, Hugo. Exacto. Porque yo veo Fernando, por ejemplo, en la salida de su debate, bueno, creo que le faltó poquito para sacar el pañuelo y ponerse a llorar ahí delante de todo mundo, a mí me pareció un poco melodramático esta salida, y son posturas, oposiciones que no las crees, no se las compras. Es que yo lo que no entiendo, y eso es algo que sí ha sido una constante en Fernando desde el inicio de la campaña, es la alusión a su familia, digo, por supuesto que nos interesa ver, pues, que los candidatos son personas estables en lo personal, pero no olvidemos una cosa, quien va a gobernar es él. Claro. O sea, si su esposa, sus hijos son así, asá, pues está bien, pero quien va a gobernar es él, ¿no? Me parece que de repente esas alusiones familiares tan constantes, pues, van a van siendo lo mismo, ¿no? Un poquito electoreras, ¿no? Dejen hacer una pausa comercial, vamos a mensajes y regresamos, ya volvemos. Bueno, seguimos platicando de los pormenores del debate que fue ayer, allá en la ciudad de Tijuana, los candidatos a gobernador, pues ya decía, me quedé con este comentario antes de salir a corte comercial, de la postura, ¿no? Que fijan los candidatos y que tiene que ver mucho con la credibilidad. Finalmente, los políticos en campaña, pues, fijan una postura de percepción hacia la gente, y eso es lo que va a vender ante el electorado, pero cuando te plantas ante un auditorio con posturas que la gente sabe que no son naturales, ni que tampoco puede hacer la condición del candidato, pues no se las crees o no se las compras, ¿no? Yo por eso me refería a Fernando Castro Trenti, porque me parece que toma posturas demasiado actuadas o sobreactuadas, y ahí entra un poquito la la incredibilidad entre la gente, entre el electorado. Sí, así es, ¿no? O sea, decíamos, me parece que, bueno, está muy fijo con el tema de ponderar en todo momento su familia, mi hijo, fulano, mi esposa. No, y todos estamos orgullosos de nuestra familia. Ah, no, claro. Pero pero lo que va a gobernar es él, y ahí ante lo que estamos es ante una pasarela para que la gente diga, este es el hombre que yo pienso que los siguientes seis años, o cinco para que no se enoje Roanova, puede llevar al estado por un buen camino, ¿no? Me parece que si quisiéramos conocer su vida personal, bueno, hay otros foros, hay otros momentos, en este momento es tú como gobernante, como titular del poder ejecutivo, a mí, ¿qué me vas a dar como baja californiano? ¿Qué me ofreces? ¿Cómo vas a solucionar los problemas que me aquejan día a día en todos los sentidos? En el transporte, en la seguridad, en la vivienda, en la estabilidad laboral, ¿cómo le vas a hacer para incrementar la competitividad en el estado? ¿Qué vas a hacer con el tema de las tarifas? Por ejemplo, hablando de Mexicali, ¿qué vas a hacer con el tema del transporte en Tijuana? ¿Qué vas a hacer con todas esas cuestiones de la contaminación, por ejemplo, hablando de Ensenada? ¿Qué vas a hacer con esos temas tú? Y me parece que ya la vida familiar, pues quien le interese o quien quiera conocerla, de cualquiera de los tres, insisto, hay otros foros. Así es. Es un foro para hablar de soluciones a los problemas de los baja californianos. Mientras el tema. Y tangibles. Tangibles. Sí, porque. Sí. Son disparates. Sí. Disparates que dices tú, bueno, por Dios, nadie lo va a hacer o no lo vas a lograr. Sí, no, no, es un es un disparate, digo. Ahora, vuelta a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Rubanova se fija en el tema este del empalme de las elecciones federales con las locales. Si es un tema de ahorro, se ahorraría mucho dinero, pero vuelta a lo mismo, ¿no? Hay otros temas más apremiantes, ¿no? O sea. Exacto, no es un tema que debe estar en discusión, en un debate, cuando vas a ganar elector para 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 el próximo gobierno. Por supuesto, a la gente le interesan otros temas, yo creo que en el caso de los asesores de los dos principales candidatos han exagerado, tanto en el tema que tocas ahí muy puntualmente, Gerardo, de la exageración en el caso de Fernando Castotenti, en el tema personal, en el tema familiar, como también en el caso de Kiko Vega, que prácticamente en cada bloque que le tocaba opinar, se refería cuando fue presidente municipal. Sí, sí. Y más en un, digo, en un escenario como Baja California, en donde tenemos tanta movilidad, tanta migración, o sea, hay muchos electores que van a votar el siete de julio, que pues no vivían en Baja California cuando era alcalde Kiko Vega, y pues bueno, sí, entonces, pues yo creo que también ha exagerado Kiko Vega en machacar mucho cuando fue presidente municipal, Tijuana era otra, incluso en aquel tiempo, no tiene los mismos problemas que ahora, y yo creo que también ha habido un error, tanto en el, no solamente en el formato de los debates, sino en los temas. Si van a ser debates, en este caso por municipio, ¿por qué no los candidatos a gobernador tocan los temas que le importan a cada municipio? Es decir, el día que hagan el debate en Mexicali, a mí me gustaría ver que se dedicaran a hablar de tarifas eléctricas, de deportados, del nuevo sistema de justicia penal, del desempleo, y del problema agrícola del Valle de Mexicali. Sí, estoy de acuerdo contigo, claro. O sea, yo creo que también ahí. Hay que regionalizar. Exactamente. Sí, fuera del tema del reloj, yo ayer no vi una sola alusión en los tres candidatos a un problema específico de hoy en día de Tijuana. Claro. Ni una, ni una. No lo hubo. O sea, de hecho, no hubo una sola alusión al tema que tocas bien, Hugo, el tema del Valle de Mexicali, no hubo una sola alusión a los canales de riego, no hubo una sola alusión al tema de los deportados, y ojo, son temas de todos los días, no hubo una sola alusión al nuevo sistema de justicia penal, no hubo una sola alusión a nada, caímos en puras generalidades. Ustedes creen que lo que en el caso de Kiko Vega debió tomar el tiempo para dar una respuesta, una réplica a las acusaciones o a las injurias, difamaciones, denostaciones, como le quieren llamar, que hacía a Ruanova, debió de haberlo hecho, debió de haberle contestado. Yo creo que fíjate, ahí Kiko Vega optó por una buena estrategia, es decir, en primer lugar, vea, perdió mucho tiempo queriéndole responder a Ruanova, o incluso responderle a Castro 30 en dos, tres ahí, llegues, que le dio en el debate, y segundo, yo creo que bien hizo Kiko Vega, porque aparte, hay que recordar que la gente agarra simpatía con el que ve como víctima. Sí, claro. Entonces dijo, pues mejor que me peguen. Y así fue, ¿no? Me hago el no, y que me funcione, y pues bueno, yo creo que optó por la estrategia adecuada, ¿no? En ese sentido. Claro, ¿qué opinas, Gerardo? No, pues sí, que estuvo bien, digo, me parece que tomando como experiencia los debates federales de noventa y cuatro, de dos mil, de dos mil seis, y de dos mil doce, siempre aquel que resultaba más golpeado era el que terminaba ganando, ¿no? Digo, yo recuerdo. Peña Nieto, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, que también igual recibió metalla ahí en el dos mil, el propio Felipe Calderón en dos mil seis, era el que terminaba ganando, ¿no? Entonces me parece que la estrategia pues va acorde con lo que históricamente funciona en los debates en México, ¿no? Así que pues es una buena estrategia, me parece que sí. ¿Con qué se quedan de este debate para concluir con este tema? En lo personal, yo lo dije ayer, yo no daría a nadie por ganador, pero no sé si ustedes tengan un dato adicional o si coincidan o no con lo que estamos comentando. Yo pienso que para sus objetivos, para la finalidad de los objetivos que persigue el que gane Ruanova. ¿Por qué? Porque Ruanova ayer ganó un punto por lo menos, con esa actitud, con el qué pitos toca, con el A66. Porque bueno. El tipo se fijó en la mente de mucha gente que lo vio, o sea, y finalmente él va por un objetivo muy claro, que es mantener el registro de su partido, permitir que llegue al menos un diputado plurinominal de su partido al Congreso del Estado, impulsar obviamente las campañas de los alcaldes con la marca de Movimiento Ciudadano para insertar regidores. Entonces, tomando en cuenta su objetivo, la cancha donde está jugando a Ruanova, me parece que es el que gana. ¿Por qué? Porque Ruanova no pierde nada. Sí. Sí. Y gana un punto, al menos ayer, con esa actitud. Mucha gente ayer compró a Ruanova gracias a eso, a su lenguaje, a su actitud. Hay que reconocer que fue el único sin poses, natural. Así es. Así es. Yo creo que ninguno gana, sin embargo, creo que Francisco Vega de la Madrid sí agarra algo de oxígeno al tomar la decisión de sí ir al debate. O sea, creo que por ese lado sí le benefició a él, él sí acudir. Y yo me quedo con la esperanza, vamos a decirlo así, de que en el próximo debate que nos comentan que se va a ver el tema de economía, empleo y el de seguridad pública y justicia, ver propuestas más específicas y temas más concretos. Y aparte, sí me gustaría ver a lo mejor un Fernando Castro Trenti menos formal y a un Kiko Vega también más informal, más suelto, más relajado, que no se preocupe tanto por si presenta un súper discurso, pero verlo más relajado, no verlo leyendo, entonces yo espero en ese próximo debate y también ver menos ataques, ¿no? Hoy ha sido mucho contigo. No creo porque yo creo que en el tema de los ataques sí van a resear. Y esperaría que Ruanova siga así porque la verdad me entretiene mucho. Sí, te diviertes. No, muy gracias. Sí, sí, sí. Sí, no, 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 de verdad, o sea, esperemos que efectivamente veamos a Kiko, yo creo que Kiko y Castro Trenti no tienen que tener temor de mostrar cómo son porque finalmente eso es lo que les puede dar la fuerza. Ayer el gran punto con Ruanova fue eso, se mostró tal cual era. Tal cual es, exactamente, auténtico. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial. Aquí lo más importante, mire, de todo esto es que el siete de julio usted salga a votar, que sea cual sea la elección que vaya usted a tomar, hay que salir a votar, hay que vencer ese abstencionismo y lo que le he venido diciendo a usted, si todos los políticos tienen cola que les pisen, pues vote por el que la tenga más corta. Pausa, volvemos. Estás escuchando Expresiones Radio. Regresamos. Expresiones Radio. Expresiones Radio. Expresiones Radio.